Autoridades de la Jesuita Universidad Centroamérica inauguraron una exposición con 31 fotografías inéditas sobre la guerra civil de El Salvador, tomadas por Tommy Sue Montgomery, quien recopiló información documental, audiovisual y fotográfica del conflicto armado. En las fotografías se pueden apreciar los retratos de guerrilleros, niños, mujeres y hombres en el campo, así como lugares donde fueron ejecutadas personas y otros que eran ocupados como depósitos de cadáveres. Entre la muestra está una fotografía de una zona conocida como El Payón, en la central localidad de Quesaltepeque, que era, según la autora, el vertedero favorito de los Escuadrones de la Muerte. Además, se observan imágenes de San Óscar Arnulfo Romero, asesinado en marzo de 1980 por un escuadrón de la muerte mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital para Enfermos de Cáncer Divina Providencia. Montgomery llegó al país centroamericano dos semanas después del golpe de estado de octubre de 1979. Abandonó el país en marzo de 1980 tras enterarse que su nombre figuraba en una lista de personas que serían asesinadas supuestamente por el ejército. Regresó a El Salvador en mayo de 1982 y publicó los libros sobre la guerra civil.